¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! Con mucho entusiasmo, fue recibido el alcalde Jorge Domínguez en el sector Bella Aurora. Junto con los habitantes, realizaron un recorrido por todo el sitio para constatar las condiciones en las que habitan. En primer lugar, darle gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado al señor alcalde de estar en este sector, y demostrarle el agradecimiento que el primer alcalde que ha tenido la gentileza de acercarse a nuestro sector para que él palpe nuestras necesidades, las cuales tenemos aquí en el sector Bella Aurora. Nos ha brindado la oportunidad de que el señor alcalde se acerque acá, en funciones, porque aquí ha venido mucha gente en campaña y nos han ofrecido muchas cosas. No se ha cumplido. Los moradores destacaron la visita del Edil, pues con ello ven más cerca el cambio en su sector. Pero ahora con el señor alcalde Jorge Domínguez parece que se nos va a cumplir. Creemos, confiamos en la palabra de él, y lo que nos ha ofrecido es el ducto Cajón. Confiamos en el señor alcalde y en Dios primero. Que él nos viene a dar la mano en este sentido de las necesidades que tenemos aquí en el sector. Como por ejemplo, la primera necesidad del ducto Cajón, que ya es una realidad que probablemente a los primeros días de octubre nos promete e inicia el proyecto en construcción. El alcalde dio a conocer que ya se empezará a transformarle la vida a estas familias a través de obras que sin duda han venido esperando por muchos años. Un grupo de personas muy entusiasmadas. Hay mucha unidad, eso me ha agradado de parte de los moradores del sector. Hemos recorrido conociendo los pormenores que tiene este sector. Vamos a encauzar uno de los canales. Hay una inversión de más de 800 mil dólares para solucionar este problema. Eso probablemente en la próxima semana, vamos a tardar, ojalá hasta el 7 de octubre, ya hayamos firmado el crédito con el Banco del Estado e inmediatamente empezaremos a solucionar este problema. Ya tienen conocimiento aquí los moradores y ahora la ciudadanía.